Hola, qué tal amigos de GLUG, cómo están? Pues un gusto estar con Sofía una vez más. Estamos platicando después de cinco meses. Después de cinco meses y a una buena distancia. A un metro y medio. Ahí se ve. Sí, aquí estamos. A un metro y medio. Pero por fin ya estamos de regreso. Qué bueno. Por fin. Y siguiendo todas las recomendaciones, la verdad es que no habíamos robado un poco por eso. También no lo habíamos podido hacer a distancia. Sofía sí insistía que le hiciera a distancia. Yo lo sé. Es culpa de este lado del equipo. Pero ya por fin nos decidimos. Estamos simplemente con Neto que nos está grabando. Solos, cuidados. Si no hay nadie más. Aquí ahora sí GLUG que está totalmente sin gente. Totalmente sin gente. Oye Sofía, pues mira, qué más hubiéramos querido que en cinco meses hablar de las tres de cada semana, que son muchísimos temas. Pero bueno, pues hay uno que sigue y fue por el cual nos distanciamos hace cinco meses, que es el que tiene que ver con el COVID. ¿Qué impresión tienes de todo lo que está pasando, de lo que está haciendo el gobierno? Pues sí, que todavía no vemos, todavía no hay nada claro. Lo único claro en este país es que a falta de liderazgos claros, con imágenes claras que puedan contener, porque evidentemente no se puede evitar el contagio, pero sí que pueda contener de alguna manera, pues cada vez son más. Ya somos más de 500 mil, es más, más de medio millón de personas las que estamos, o las que están, perdón, nos tenemos, contaminadas de COVID. Y eso, bueno, es, pues están todas contradicciones, ¿no? Desde el uso de cubrebocas, desde muchísimas cosas que debieron de haber sido claras desde el inicio para evitar tantas y tantas muertes, ¿no? Y más de 50 mil muertos ya, México es el tercer país con más muertes, sin duda hay otras mediciones, el tema de cuánto respetar toda la población, etc. Pero de que es un fracaso la política de salud respecto al COVID en México, es un fracaso, nadie lo podría negar, a pesar de que el gobierno y el presidente insisten en defender al subsecretario López-Gatell, es un desastre, ¿no? Es por lo mismo, ¿no? Nunca salían con cubrebocas, era como la parte que siempre los tenía ahí entre ellos, no poniéndose de acuerdo, el presidente no usaba cubrebocas porque el subsecretario López-Gatell le decía que, pues ahí se estaba bien, ya ves que tenía que su moral era la que lo respaldaba. Entonces, vaya, entre eso y estampitas, lo único que ha pasado es que este país está cada vez peor y somos de los países en mayor riesgo de todo el mundo. Y ahora con la urgencia de que tiene que empezar a circular la economía, ¿no? Entonces todavía no terminamos evidentemente el tema del COVID. Se espera esta vacuna que anunciaron junto con el señor Slim, ahora antes mafia del poder, ahora amigo del pueblo. Va, ahora bendito el neoliberalismo. El neoliberalismo. Ahora sí. No, y qué bueno, ¿no? Pero qué bueno que va a salir la vacuna, pero por lo menos de aquí hasta principios del año que entra, yo supongo. O sea, el primer trimestre, ¿no? Exacto, el primer trimestre. La economía tiene que moverse, tenemos que salir, se volvió un desastre. Creo que el gobierno no lo dice, pero debe estar sumamente decepcionado de todo lo que hicieron porque lo han hecho bastante bien. No. Ah, no, no. Yo creo que los decepcionados somos otros. Yo creo que si hay pugnas, ¿no? Porque a diferencia de aquí, que nosotros estamos en la Ciudad de México, creo que la jefa de gobierno lo ha sabido hacer un poco mejor. Bien. O bastante mejor. Yo creo que bien, muy bien. Por el tema de siempre el uso de cubrebocas, ya ves que su secretario de gobierno hace poco dio positivo el COVID. Ella se encerró. Ella siempre creo que lo rescatable de todo esto es que, bueno, ella manteniendo estas normas sanitarias, pues... Pero fíjate, es un buen ejemplo. Su secretario de gobierno tiene COVID y ella se encierra en su domicilio, la van a hacer cosas. Acá el secretario de Hacienda ya tuvo COVID. Una semana antes había estado con el presidente. Algún gobernador, una semana. Y él... Nunca dejó de salir. Como la fuerza moral. Al contrario, ¿no? Reactivó sus giras. Exacto. En un desastre. Es triste que estos liderazgos que decía al inicio no tengan esta posibilidad de dar mensajes claros para que la ciudadanía pueda responder y entender que esto es una cuestión de vida o muerte. Punto. No hay más. No es una gripa, no es ni siquiera influencia. Estamos hablando de vida o muerte. Completamente de acuerdo. De ahí nos vamos al segundo tema que tiene que ver también con el gobierno federal y con una serie de cosas y partidos políticos. Y con un show que es el tema de la corrupción, en particular del caso Emilio Lozoya. ¿Te acuerdas que decíamos otra del caso Emilio Lozoya? Y también hablábamos del caso de Rosario Robles, la telenovela. Sí, creo que dos cosas. Por un lado, celebramos desde luego que el ataque a la corrupción se dé. Creo que nadie estaría en contra de eso. Me parece que es un mensaje que el presidente López Obrador ha estado insistiendo, insistiendo, insistiendo desde su campaña y es su eje. Y qué bueno, pues que si detienen a Emilio Lozoya, aunque sabíamos que no iba a pisar la cárcel, pero bueno, están empezando a salir cosas que se castigue. Y creo que es lamentable ver cómo se reparte dinero público a personajes políticos. Pero me quedo con dos cosas como es. Por un lado, bueno, pues Bejarano fue bastante tonto porque él fue el que va por el dinero. No mandó a nadie. Y por otro lado, bueno, pues viene esta autolimpieza de los partidos políticos de salir a decir va a correr a mi secretario particular, ya salió el presidente del PAN a decir que van a expulsar del partido a cualquier corrupto. Y finalmente, para que la corrupción se combata de manera integral, el presidente López Obrador tiene que también empezar por Modena, porque si no, un acto de corrupción se convierte solamente en un revanchismo político. Que además ha pasado. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con Manuel Bartlett y todo lo que se dio? Con mis corruptos no, ¿no? Sí, no, acá no. No, ese es complot. Y eso se llama de otra manera. Cuando lo hacen los otros, como en este caso y se está dando a conocer en estos videos, es corrupción. Exacto. Se convierte en revanchismo político, lo platicamos. Bueno, cuando fue Bejarano fue un complot, cuando es Bartlett es un complot, es un ataque de que están muy preocupados. Y cuando es, bueno, hoy al presidente hasta puso el video en su conferencia mañanera. Imagínate cómo utilizas todo esto. ¿Estás de acuerdo? O sea, esto es un aparato totalmente. Es una filtración. Claro. Porque el proceso está, ¿no? Y cómo se dio. O sea, es clarísimo que más allá, está bien, lo dijiste, que se ataque a la corrupción y ojalá que se pague por todo lo que han saqueado a este país. Por lo menos los que hemos estado viendo. Llámense como si llaman. Sí, llaman y del partido que sean. Pero lo malo es que todo esto tiene un fin electoral. ¿No? En el 2021. Algo pasa. Yo creo que están más asustados otros que los que se piensa. Porque al final lo están haciendo con ese fin y es lo lamentable y lo triste. Porque, pues, Lozoya está en su casa y quienes también se mencionan muy cercanos a él, quienes daban instrucciones, porque ya ves que fue sometido gravemente Lozoya a cometer este tipo de actos. Sí, lo ha comentado. Bueno, también están, están libres. Entonces, vaya, no entiendo cuál es la dinámica. Sí, es un tema completamente, lo dijiste. Creo que sí lo entendemos. Es un show, es un tema político que pase por la corrupción y se exhiban a políticos corruptos. Me parece bien, pero para que la corrupción, insisto, termine, tiene que pasar por todos los partidos políticos. Vas a ver, Barbosa va a decir entre dos, uno que él absolutamente no tuvo nada que ver. Evidentemente, Querétaro también ya lo dijo y vamos a esperar. ¿Qué pasa? Porque este capítulo de la novela Lozoya todavía va para más. Sí, todavía faltan. Ese es el primer video. A ver, a ver qué otros videos salen y a ver qué otros personajes salen ahí. Pero bueno, más allá de todo eso, ojalá se cumpla con lo que realmente se dijo. Ojalá. Oye, y en una de las buenas noticias que se dieron en estos últimos días, últimas semanas, me parece que la semana pasada, ¿no? El tema de este niño en Chiapas, Dylan, ¿no? Que además un poco el contexto es que la mamá de escasos recursos hace una movilización impresionante. Viene a la ciudad de México, va a Palacio Nacional. Es donde realmente hace resonancia el caso porque fue muy impactante, porque te apuntas a otros datos de que es un caso entre muchísimos. Pero bueno, si quieres hablamos de qué bueno que la autoridad vio con él. Sí, viste la foto. Ajá, la foto, el niño, pues, pobre. Yo no puedo creerlo, o sea, te juro que no puedo entender a esa gente que es capaz de dañar a un menor. O sea, no hay forma. Bueno, a la gente en general. Claro, porque no nos daña el entorno, ¿no? Porque no sé si viste que la mujer resulta que no podía tener hijos si se le hizo fácil tomarlo, pero que no lo tenía mal, digamos, por así decirlo, dentro de todo que el niño le daban de comer, que lo estaba tratando de cuidar de la mejor manera. Pero todo el daño que le hace, digamos, social, bueno, no, más bien psicológicamente al niño, a la mamá, este... Todo el entorno, ¿no? O sea, al final se pensaba lo peor, ¿no? El tema de la trata, de que iba a ser esclavizado. Al final la señora de alguna manera lo quería para ella, ¿no? Pero es lamentable por todos lados. Sí, fue una muy buena, buena noticia entre tanto caos que vivimos y entre tanto golpeteo. La verdad es que ver esa fotografía de Dilan Isaú con su mamá, Juana Pérez, fue increíble. Nos hizo creer que todavía pueden haber cosas buenas en este país. Y es que justamente la red nacional contra... Bueno, que se encarga de los derechos de la infancia en México, dio a conocer que se congratulaban de esto y que, bueno, pues estaban felices porque se diera así. Pero que, pues hay 12.700 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en este país. Así que, bueno, pues teniendo esto como una buena noticia en estos días, esperamos que pronto aparezcan todos estos niños y regresen a casa con sus papás, ¿no? Eso sería una muy, muy buena noticia. Es que hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Creo que sin duda fue como una bocanada de aire o de oxígeno justamente en este entorno tan dramático que estamos viviendo. Creo que la historia, como dices, fue un final muy feliz con la mamá y el reencuentro después de toda esta lucha que hace la mamá, pero que hacen miles de mamás o de papás, pues, ¿no? Familiares, hermanos, etcétera, que siguen buscando a sus familiares menores de edad. El terror de que, pues, quién sabe, se aparezcan. Quién sabe, se aparezcan. Después el narcotráfico siempre está reclutando, ¿no? Muchos menores de edad, ya los vemos así. Entonces, vaya, qué horror y qué miedo que no aparezcan los hijos y las hijas o los desaparecidos y desaparecidas. Y ese es otro, uno de los tantos pendientes, ¿no? Que tiene el gobierno y los gobiernos locales. También creo que no hay que cargarle la mano al gobierno federal. Es una cuestión de gobiernos locales, estatales. Así es. Pero ojalá, ojalá y de verdad se trabaje mucho en la localización de menores de edad porque el dato que das es brutal, ¿no? Brutal. Así que a cuidar, a cuidarnos todos. Y, bueno, pues, ya. ¿Estás listo para el regreso a clases? Pues, ya, el regreso a clases virtual. Mi hijo entra el lunes con virtual, ¿no? A clases. Y, bueno, tú también estás haciendo batallas. Sí, no, ya les contaré, pero sí es una chambota. Pero, bueno, por mi modo. Así que, así nos tocó. Y, bueno, pues, ya estamos de regreso. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias, Sofía, por todo el esfuerzo. Y nos vemos pronto. Seguramente nos vemos la siguiente semana con nuestra sana distancia. Así es. Va a ser así. Muchas gracias. Hasta luego.